La Ferrari 2500 Motor derivado del lance 8 cilindros, 8000 vueltas Es la misma con la que gané el campeonato del mundo de 1956 En ese tiempo ya había muchas técnicas mal Motor portante si bien anterior Tanques laterales Cambio muy cerca del volante Óptima posición de manejo Pero este coche tenía otra historia importante Era el mismo coche que tenía Era el mismo tipo de coche que en 1955 Aquí en Monte Carlo Terminó en el mar con las caras No, 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 no Cuando un coche anda bien Y el motor suena armoniosamente El ruido se transforma en música El piloto es como un director de orquesta El ruido se transforma en música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!